Chango chino rechiflado, que a la changa china chiflas, porque chiflas a la changa china chango chino rechiflado. Chango chino rechiflado, que a la changa china chiflas, porque chiflas a la changa china chango chino rechiflado. Chango chino rechiflado, que a la changa china chiflas, porque chiflas a la changa china chango chino rechiflado. Chango chino rechiflado, que a la changa china chiflas.